Releo solo de vez en cuando acioran, pero me acuerdo mucho de él, sus gestos cálidos y admonitorios, su forma de pasarse la mano por el pelo sublevado y teatral, las vacilaciones irónicas de su voz, cerraba los ojos al buscar la palabra exacta que luego eyaculaba feliz, su risa sin estruendo con la boca abierta, un poco asmática.